El presidente Donald Trump condenó cualquier forma de violencia, esto después de haber evitado marcar distancias con el supremacismo blanco durante el primer debate presidencial que fue celebrado en la ciudad de Cleveland, Ohio. Lo cierto es que más allá de los análisis de lo que ocurrió, toda esta situación ha generado una gran controversia, incluso en los miembros del partido republicano. De hecho, el único senador republicano de origen afroestadounidense, Tim Scott, anunció que escribió una carta a la Casa Blanca pidiendo una corrección por parte del mandatario. Por su parte, el líder de la mayoría republicana en el Senado, el senador Mitch McConnell, calificó de inaceptable el hecho de que el presidente Trump no hubiera hecho la condena en términos claros. Siguiendo en esta materia, autoridades electorales adoptarán medidas para mantener el orden en los próximos debates presidenciales y el de los candidatos a la vicepresidencia. La decisión se produce tras la cita del pasado martes en la que el presidente Donald Trump y su rival demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden, se interrumpían constantemente sin incluso respetar ni las reglas del juego ni al moderador. Algunas voces han solicitado mano dura con los candidatos, otras han pedido directamente ahorrarle al pueblo estadounidense semejante espectáculo. En otras informaciones, el exdirector del FBI, James Comey, defendió la investigación de la oficina sobre los vínculos entre Rusia y la campaña electoral de 2016 del presidente Donald Trump. Esto contra los ataques de senadores republicanos por el monitoreo secreto de un ex asistente de campaña. Los republicanos de la Cámara Alta dicen que la investigación llevada a cabo y que luego se le entregó al fiscal especial Robert Mueller tenía la intención de socavar la candidatura y la presidencia del primer mandatario. Y finalmente, el lugar donde los sueños se hacen realidad podría dejar de soñar. Se trata de Walt Disney World, que ha decidido despedir a 28 mil empleados de su división de parques de diversiones en los estados de California y Florida. Esto debido a la pandemia. Un directivo de la empresa explicó que la negativa de las autoridades estatales de retirar las restricciones que permitirían que los complejos Disney abrieran en su totalidad, agravó la situación financiera de la empresa, por lo que tomaron la decisión de prescindir de los servicios de miles de empleados. Desde Washington, con la Agenda Informativa del Día, soy Natalisa Las Guaitero, de La Voz de América. Gracias por ver el video.